El grito león y a la sierra se fue, el cielo escuchó que apagó, toda esa fe y ahora está bien, y todas las demás que hacen, según lo que dicen, crea bien. El grito león y a la sierra se fue, el cielo escuchó que apagó, toda esa fe y ahora está bien, y todavía está bien,". ¡Gracias! ¡Salud Mati! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!